Ay mi negra, Onelis Martini y la niña Rocha, salúdenme a Marianita Tú me jurabas que si me querías y que yo solo era el dueño de tu mundo En Venao, Córdoba, los hermanitos Mendoza y en Casacarán, Julio Mendoza Tú me jurabas que si me querías y que yo solo era el dueño de tu mundo Ay tus palabras, siempre te creía, de ser tu dueño me llenabas de orgullo Ay tus palabras, siempre te creía, de ser tu dueño me llenaba de orgullo Ay pero lo que yo no me sabía, que me engañabas con el mismo primo tuyo Por eso hoy vivo de cantina en cantina, soy un borracho, soy un loco sin rumbo Por eso hoy vivo de cantina en cantina, soy un borracho, soy un loco sin rumbo Pobre mi corazón, lo matará el dolor De cantina en cantina, acabará mi vida De cantina en cantina, acabará mi vida Wilfred y Ruth y Paula Jaraba, los papás de las trejotas María Tere Olivero y el Nene Martínez, amores que se quieren Leonel Villegas y la niña Rosalba, Dios les bendiga Y ahora si me han quedado convencido, que se ven las caras pero no los corazones Ay ahora si me han quedado convencido, que se ven las caras pero no los corazones No te importaron ni siquiera tus hijos, ay lo dejaste y te fuiste con ese hombre Tarde o temprano tu tendrás tu castigo, pedile adiós, ay para que él te perdone Y si mañana te desprecian tus hijos, ay solo espero mujer que tu no llores Oye ingrata mujer que triste me ha dejado Y los niños también se la pasan llorando Y los niños también se la pasan llorando Juan Piloria y Jebel Piloria, saludenme a Idaña Música Música ¡Gracias!